Sale a la luz el plan secreto de Casa Real de Felipe VI y la reina Leticia tras las publicaciones de Jaime del Burgo. Muy buenas tardes a todos, bienvenido a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, ya sabéis que suscribirse al canal es totalmente gratuito y nos hace mucha compañía. Y si te gusta la Casa Real, este es tu canal. Como podéis escuchar, sigo con la voz cogida porque estoy acatarrado, pero aquí seguimos trabajando. Pero antes de comentaros la decisión que ha tomado la Casa Real, ojo porque hay una nueva novedad sobre lo que ha hecho Jaime del Burgo, el supuesto amante de la reina Leticia. Lo publica Eda TV, el diario de Javier Negre, y dice El supuesto amante de la reina Leticia, Jaime del Burgo, borra todo de sus redes sociales. Del Burgo ha eliminado todo su contenido, pero antes ha publicado un tuit haciendo referencia a Casa Real y a Pedro Sánchez. El tuit en cuestión dice lo siguiente, etiqueta a Casa Real y a Pedro Sánchez, y dice Puedes engañar a todas las personas algunas veces, a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. La verdad que no entiendo mucho por qué hace referencia en este tuit y dice eso antes de borrar los tuits, pero bueno, hay otra bomba que a esto es a lo que vamos a ir, porque Casa Real ya ha reaccionado a la publicación del Jaime del Burgo. Y bueno, mirad lo que publica también Eda TV, porque es una auténtica bomba, donde dice Casa Real sabía desde hacía semanas las intenciones de Jaime del Burgo de atacar a la reina Leticia. Han preferido guardar silencio y no hacer ningún movimiento para no darle más protagonismo al supuesto amante. Según publica Eda TV, pues bueno, desde Casa Real tendrían conocimiento de que Jaime del Burgo iba a hacer este tipo de movimientos, ¿no? Y aquí hay varias opciones que podemos barajar, ¿no? Una opción de ella, ¿eh? De la que por lo que Jaime del Burgo haya borrado los tuits, pues bueno, pues puede ser porque haya recibido algún tipo de toque desde Casa Real. No sabemos si un burofaz, un telegrama, lo que sea, la cuestión de que Jaime del Burgo ha retrocedido y ha borrado todos los tuits que ayer dejaban entrever que, bueno, que según lo que él publicaba ayer, ¿no? Que él tenía una supuesta relación amorosa, bueno, con la reina Leticia, mientras ésta estaba con Felipe VI allá por el año 2010, ¿no? Y por otro lado, no encontramos la reacción de la Casa Real, donde supuestamente, según publica Eda TV, ¿no? Pues, bueno, Casa Real ya tenía conocimiento de, bueno, pues las publicaciones que iba a hacer Jaime del Burgo, ¿no? Y la opción que han tenido como más acertada, yo lo que creo que es lo mejor que hacen, pues, bueno, entre comillas, esto lo digo, porque también estaría bien que desde Casa Real hicieran un comunicado oficial desmintiendo las informaciones si no son ciertas, ¿no? Porque, evidentemente, la imagen de la Casa Real está cayendo por los suelos ahora mismo. Ayer, los tuits, ayer domingo, los tuits que publicaba Jaime del Burgo, pues, yo cuando lo vi, llegaron a tener más de 6 millones de visualizaciones, que no entiendo tampoco muy bien por qué los borra, cuando ya lo han visto millones de personas y cientos de medios de comunicación, nos hemos hecho eco de los tuits y las capturas están en los vídeos, en la prensa y todo. O sea, que no tiene mucho sentido, ¿no? La estrategia y el plan secreto desde Casa Real, pues, han optado por guardar silencio. Cosa que, bueno, como digo, bueno, pues, entre otras cosas, se podría llegar a no comprender, pero yo, bajo mi punto de vista, estaría mejor que si esto que dice Jaime del Burgo es falso, pues, bueno, no estaría mal que la propia reina Leticia saliera a desmentirlo. En España dice un dicho, y es un dicho que muy poquitas veces falla, ¿no?, que dice que el que calla otorga. Entonces, ¿por qué Casa Real decide guardar silencio y no desmentir esta información? Yo me pongo en todas las posibilidades, porque también puede ser que Felipe VI se haya enterado de todo esto por la propia boca de la reina Leticia, y esto es una suposición mía, Felipe VI la haya perdonado, en el caso de que sea cierto, y bueno, pues, bueno, no es la primera vez que una pareja le infiel a otra y al final se perdona. Mira, por ejemplo, el caso de Tamara Falcó e Íñigo Nieva, ¿no? Salieron a la luz los vídeos, ¿no?, de Íñigo Nieva besándose con otras chicas. Tamara Falcó en un primer momento dijo que se acababa la relación, pero luego al final se reconciliaron de nuevo. Suponemos que Íñigo Nieva es evidente que le pediría perdón. Y finalmente, ¿cómo han terminado Íñigo Nieva y Tamara Falcó? Pues casados, y ahora mismo, pues, son felices. Por eso yo también me planteo en la posibilidad de que esto pueda ser verdad, de que la reina Leticia se lo ha confesado al rey Felipe, esto es una suposición, y que el rey Felipe, bueno, pues la ha perdonado, ¿no? Y también cabe la posibilidad de que todo esto sea un ataque a la monarquía indiscriminado, ¿no? Y para cargarse la monarquía todo esto sea un cuento y la única opción que quieren llevar a cabo, pues, intentar cargarse la monarquía, ¿no? Hecho que de ciertos sectores no me extrañaría, porque ya sabéis que hay algunos sectores que a la monarquía de España, como puede ser, por ejemplo, los que son en un 90% de Podemos, Bueno, pues ya sabéis que esta gente no quiere la monarquía ni en pintura, y todo el daño que le puedan hacer a la monarquía, pues, bueno, bienvenido sea, ¿no? Mirad cómo, por ejemplo, quedó Pablo Hasel, que incluso terminó en la cárcel por injurias a la corona, ¿no? Nada más los que hayáis escuchado el último tema que tiene en su canal de YouTube, Pues, bueno, creo que con eso sobran palabras. No sé vosotros qué pensáis, comentad, opinad, como siempre os digo, suscribiros al canal que sabéis que es totalmente gratuito y nos hacéis muchísima falta, y nos vemos en los próximos vídeos. Os mando un beso muy fuerte. Os mando un beso muy fuerte.